¿Qué tal amigos? Pues bueno nuevamente aquí invitándolos para que sepan que es cada uno de los proyectos y sobre todo pues ahorita les voy a comentar que es Ángel Cero de X, Cero con número y también pues bueno nuevamente hace un rato hice un post invitándolos para que ustedes vayan a BDA Motosport donde pueden generar la afinación, pueden tener cambio de clutch, lo que ustedes necesitan automotrizmente es un taller de coalición, entonces también hay body paint, hay pintura, hay pues bueno también parte de pues parte de toda la cuestión de mantenimiento para su automóvil así que los invito para que se vayan a dar una vuelta a BDA Motosport la verdad es que va a tener pues una experiencia para su auto agradable ya que también si requieren hojalatería pues con mucho uso se puede realizar ahorita les comento Ángel Cero de X originalmente era un digamos que una plataforma rando en donde subía videos de mis pininos en edición, cuestiones así ¿no? sin embargo conforme pasó el tiempo fue cambiando y eso del cambio empezó a realizarse como lo que hacía detrás de todos los proyectos como el timón de la ciudad, mundo xochimilco parte de las obras de teatro que está en el timón de la ciudad pues están ahí además que pues bueno también he tenido algunas que otras publicaciones de entrevistas con bueno digamos que música urbana como reggaetón algunos reggaetoneros han participado y famosos han participado dentro de las entrevistas que hemos realizado para mi canal de Ángel Cero de X o controversias para algunos actores o que pasó con algunas cuestiones entonces la verdad es que ha sido un poco amplio Ángel Cero de X pero ya ahorita ya está como que enfocado a detrás de todo lo que está pasando en todos los proyectos donde un servidor está colaborando también hay una página que es Ráfaga Rockers que es de básquetbol en donde pues también está la parte que ustedes van a ver en un momento en Ángel Cero de X detrás de esa plataforma nueva que estoy lanzando para básquetbol que la verdad que es muy grato voy a tener una madrina espectacular de básquetbol al nivel nacional entonces estamos nada más acordando de la cita por cuestiones de tiempos pues no ha podido realizar la entrevista sin embargo pues ya es un hecho que se realice además de esto está el proyecto de BDA Motosports en donde también estoy colaborando y por eso les comentaba que pues bueno ustedes pueden tener algunas cotizaciones de automóviles en cuestión de algo jalatería, pintura, que a lo mejor quieran cambio de aceite para su automóvil y si se dan cuenta el otro día posteé un video que nos llegan pues digamos carros de gama alta, gama media pero pues está enfocado a que tengan un servicio acogedor, agradable y sobre todo que pues bueno que tengan lo que requiere su automóvil para la compostura ahorita como tal Ángel Cero de X también se está innovando estoy a punto de lanzar mi nuevo logo de Ángel Cero de X por ahí los que están en mis redes sociales, en mi red social personal pues verán que tengo ahí como fondo de mi portal de Facebook pues hace unos meses subí todo lo que se hace con Ángel Cero de X y el timón de la ciudad de cultura, teatro, stand-up y todo eso y de hecho me dice Genaro que ya me rasure que parezco mafioso ¿por qué amigo? no, no parezco mafioso, lo soy, ah no, no es cierto amigo no, pues no sé, es parte del look que en los últimos meses tuvo Ángel Cero de X pero pues igual estoy pensando, la verdad es que ya de alguna manera ya tengo grato con ese look y pues también es un look diferente lo que sí es que también los voy a invitar porque estoy en una asociación civil que es Preserva CF y a los que me siguen sabrán que Preserva CF es una asociación civil para conserva y la reactivación económica y abrocaria de Xochimilco y sobre todo también esto va a la mano de Mundo Xochimilco adicionalmente a ello pues es la conserva de la Jolote y a ello el timón de la ciudad año con año en diciembre hacía cosas humanitarias cosas altruistas sobre todo para lugares o de casas de hogar en donde pues ahí hemos estado generando la donación y también recolectar productos para casas de casas de hogar entonces en esta ocasión pues bueno ya Preserva CF pues es parte también de ese proyecto junto con el timón de la ciudad estamos, ahorita me estoy dejando crecer el cabello es una melena chica es una melena muy chica pero este, voy a donar cabello entonces si ustedes quisieran donar cabello quien tenga el cabello largo sería muy bienvenido a que ustedes reciban o más bien donen su cabello para una asociación que se encarga también de pues tener pues básicamente adquirir cabello para niños que tienen cáncer entonces es parte de lo que nosotros realizamos en en esa asociación también entonces los invito para que también ustedes puedan obtener esos beneficios sobre todo también pues que donen un poco de ustedes den esa opción para que también otras personas con bajos recursos pues obtengan pues un granito de arena y aportando y ayudando a toda esa cohesión entonces los invito a que también vayan a Preserva CF a mi canal de Ángel Cero DX en YouTube y se suscriban, es muy importante que se suscriban porque solamente así vamos a poder persistir en todos los proyectos prácticamente esos proyectos ahorita los sustento yo junto con el Timón de la Ciudad pues también lo estoy sustentando y me está apoyando mi amigo Andrés Acevedo en otras cuestiones del Timón de la Ciudad pero pues por ahí andamos también regalando boletos estamos generando por eso la invitación a que se vayan a Ángel Cero DX porque detrás de Ángel Cero DX está el teatro está las noticias está pues también parte de las donaciones para fundación de Preserva CF y pues proyecto de básquetbol así que esto puede seguir siempre cuando ustedes también apoyen dándole un like al video reposteándolo y compartiéndolo y sobre todo suscribiéndose a los canales de YouTube tanto el Timón de la Ciudad Mundo Xochimilco Ángel Cero DX y próximamente el canal de YouTube para Ráfaga Rockers entonces eso es muy importante lo único es lo que les estoy pidiendo que posteen esos videos cada vez que sea algún tema interesante para ustedes le pongan like si quieren algún tema en específico con mucho gusto pues bueno podemos lanzar esa información claramente primero se va a investigar para darle la información y pues es muy importante como todo que se tenga ese seguimiento y de todo de igual forma les doy las gracias a las personas que ahorita están viendo este video este live adicionalmente que pues las personas que vean el video posteriormente y los que posteriormente vean ese video BDA por último estoy llegando al taller BDA Motorsports es un taller de coalizaciones que comentaba y se encuentra en Plutarco Elías Calles número 54A esto antes de llegar al metro Coyulla y de igual forma está pues bueno viniendo de la avenida de Xola por esa calle ustedes pueden llegar a BDA Motorsports la verdad es que pues bueno van a tener un servicio por el momento con un servidor los va a estar ahí asesorando si quieren información por inbox con mucho gusto les podemos dar esa información para que ustedes puedan traer su automóvil y sobre todo pues bueno pueden obtener pues el beneficio de cuidar su carro ¿no? que es lo principal que pues todos cuidan su bienestar y no me queda más que decirle que muchas gracias gracias de antemano muchas gracias los invito a que se suscriban página Ángel Cero de X no se olviden Ángel Cero de X cero con número ahí voy a dejar ahorita el link para que ustedes se vayan al timón de la ciudad también a Mundo Xochimilco por cierto en Mundo Xochimilco ahorita estamos subiendo la última cápsula de la flor más bella de elegido ya se acerca a la flor más bella de elegido entonces voy a dar información calientita por ahí y no me queda más que decirles que muchas gracias y estamos en contacto Mundo Xochimilco